¡Vamos! Preparándose. Partieron. En la primera ubicación, Mi Pequeña Cata. En el segundo, Dance Game. Tercera, Marietina. Cuarto, Gran Toretto. Quinta, Tienza. Sexto, Amigo Querido. Séptimo, Darkan. Está a Red Atenea. Noveno, Red Virtud. Último, Asdrubal Barca. Dos cuerpos. Giran la curva. Entran a tierra derecha. Mi Pequeña Cata. Cuatro cuerpos. Segundo, Dance Game. Tercera, Marietina. Cuarto, Gran Toretto. Quinto, Amigo Querido. Los 400. Sexto, Darkan. Séptima, Atienza. Séptima, Suica, Red Atenea. Octavo, Red Virtud. Mi Pequeña Cata mantiene cuatro cuerpos de ventaja sobre Dance Game. Tercero, Darkan. Cuarta, Marietina. Quinto, Amigo Querido. Último, 200. Sigue en la delantera Mi Pequeña Cata sobre Dance Game de tres cuerpos. Tercero, Darkan. A la ventaja. Cuarto, abierto, Amigo Querido. A corta distancia, Dance Game. En los últimos metros, Darkan atropella por el centro. Dance Game alcanzando últimos metros. Pasa al primer lugar y gana Dance Game. A Darkan. El tercer lugar quedó por los palos. Mi Pequeña Cata. Cuarto, Amigo Querido. Quinto, Red Virtud. Sexta, Red Atenea. Séptima, Drubal Barca. Últimos lugares para Marietina, Atienza y Gran Toretto. Mi Pequeña Cata. Quinto, Amigo Querido. Los 400. Sexta, Darkan. Séptima, Atienza. Séptima, suica, Red Atenea. octavo Red Virtud, mi pequeña Cata mantiene cuatro cuerpos de ventaja sobre Dance Game, tercero Darkan, cuarta Marietina, quinto Amigo Querido, último 200, sigue en la delantera mi pequeña Cata sobre Dance Game de tres cuerpos, tercero Darkan, a leer ventaja, cuarto abierto Amigo Querido, a corta instancia Dance Game, los últimos metros Darkan atropella por el centro, Dance Game alcanzando últimos metros, pasa al primer lugar y gana Dance Game a Darkan, el tercer lugar quedó por los palos, mi pequeña Cata, cuarto Amigo Querido, quinto Red Virtud, sexta Red Atenea, séptima Triuma Albarca, últimos lugares para Marietina, Atienza y Gran Toretto.